Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra tercera y última parte para constituir nuestra sociedad. No se lo pierdan. Bueno, como se fijaron, ya tenemos la primera parte, porque fíjense que aquí consta de cuatro partes. El paso uno, ingreso de datos de la sociedad. Ya lo hicimos. Ahora vamos a ingresar los datos del accionista, que en este caso es una sola persona. Vamos a colocar el root de ella, que lo tengo por acá, 19, 19, 9, 3, 2, 3, 9, 7, 0. Me pide su apellido paterno, que en este caso es de su mamita, y sus nombres. Nuevamente me pide su dirección, que es la misma dirección, si se fijaron, en la misma dirección que coloqué para el inicio de actividades. Ya, en la misma. Eso ratifica que yo puedo hacer, constituir mi sociedad con mi dirección personal. Su correo. No me lo sé. Voy a, mientras tanto, como yo tengo la opción de corregirla posteriormente, voy a colocar mi correo. ¿Por qué me piden el correo, jóvenes? Porque cualquier comunicación que quiera enviar esta página, ya sea porque alguien pidió una copia de la escritura, la constitución, ya sea porque se hizo algún cambio en la escritura, alguna modificación, esta página, en forma directa, me va a enviar cualquier cambio que suceda. ¿Ya? Ahí hice la descripción. ¿Ella qué va a hacer? Ella va a ser accionista, va a ser gerente, fíjense, las va a tener todas. Va a ser accionista, gerente y representante ante el servicio impuesto interno. Todo. Y es una sola persona. Esa es la ventaja que ella tiene, que, insisto, tiene esta escritura. Cantidad de acciones, dijimos que era una. ¿Cuánto pagó? 50.000 pesos. ¿Cuánto debe? Cero. ¿Lo vamos a guardar? Ahí sí, me va a dejar guardar ahora. Miren, si se fijan, aquí queda en evidencia que hay un solo socio. Porque el capital total son 100%, son 50.000 pesos. ¿Cuánto aportó ella? 50.000 pesos. No necesito ingresar a nadie más. Y se define que ella tiene la calidad de accionista, representante ante el servicio impuesto interno y además es gerente general. O sea, ella puede hacer todo lo que necesita. Ya terminamos el paso 2. Ahora, ¿qué me dice? Continuar. Tengo la opción de revisar lo que acabo de ingresar. Tengo la opción de volver atrás para poder hacer algún cambio antes de sacarla en forma definitiva. Aquí, este paso de opcional, pueda juntar documentos que estime conveniente. Si considera necesario juntar algún tipo de documento, debe avanzar al paso siguiente. ¿En qué caso deben ingresar documentos jóvenes? Por ejemplo, lamentablemente en el caso de las mujeres, cuando son casadas y son casadas en sociedad conyugal, ellas tienen que ingresar la autorización notarial del marido, del cónyuge, que les permite constituir una sociedad. O si ustedes, siendo casadas en sociedad conyugal, pero perciben algún ingreso, es decir, tienen algún sueldo, si ustedes ingresan su liquidación de sueldo y se acogen en el artículo 150 del Código Civil, que implica que cualquier mujer, estando casada en sociedad conyugal, pero que percibe algún ingreso, puede constituir una sociedad sin la autorización de su marido. Así que, chicas, no se casen en sociedad conyugal. Cásense con separación de bienes. ¿Por qué? Porque le va a ser mucho más fácil constituir una sociedad. ¿Ya? Yo, en este caso, mi hija es soltera. Por suerte. Por lo tanto, no hacemos nada y seguimos. Hasta aquí yo ya estoy lista. Ya constituí, ya tengo un borrador de la escritura, y si se fijan, yo acá la puedo descargar y revisar. Aquí está. Constitución de Sociedad por Acciones, capa, recicla, en una CPA, de quien es la dueña, Catalina Andrea Vial Cárdenas. Está, va a estar inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el Registro de Empresas y Sociedades, y aquí está la escritura que acabamos de hacer. Fíjense que viene entera. Si yo estoy de acuerdo con ella, no tengo ningún cambio que hacer, estoy en condiciones de poderla timbrar. Si se fijan, no es complejo realizar este tema. Es súper amigable la página, jóvenes. Es solamente seguir instrucciones y tener la información. ¿Qué información necesitan? Tener clara la dirección donde van a funcionar. Insisto, si es de sus papás, tener el contrato de arriendo que se indique específicamente que ustedes van a ocupar solamente un 20% de esa propiedad para no cambiar el uso de suelo de la casa de sus papás, si ustedes están arrendando y quieren ocupar esa dirección, el contrato de arriendo les tiene que permitir su arrendar para esta sociedad. En el caso de las damas que se han casado en sociedad conyugal, tener su, y perciben algún tipo de ingreso, de acogerse al artículo 150 del Código Civil que les permite constituir una sociedad sin la autorización de su marido. Y deberían solamente subir a la plataforma, en el paso número 3, su liquidación de sueldo. Y con eso estaríamos constituyendo una escritura. Si se fijan, es súper amigable. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Bueno, la próxima cápsula veremos cómo legalizamos la escritura y vamos a realizar el trámite de iniciación de actividades en la página del Servicio Impuesto Interno. Los veo en la próxima cápsula. Hasta luego.